Tienes un poco bajo ¡Suscríbete al canal! Ok muchachos, se los ve muy bien Se los ve muy bien, se los ve muy bien 110 feet Yeah, coming in at 100 feet And there he goes Try and wave to him Hello guys, hello We can see you Hola, hola muchachos Están unos 100 feet Over to your left guy Over to your left Roger Y las Malvinas En memoria a todos los rangos De la 6ª Brigada De la Infantería Que pelearon por esta tierra Esta cruz marca el lugar Donde se celebró el primer servicio Luego de la guerra 20 de junio de 1982 Este es el asentamiento Fitz Roy Es un lugar pequeño Este es el asentamiento Esto es Fitz Roy Around the settlement again Y en el primer lugar Donde se cerrado El año En el último lugar De la altura